Bienvenidos a Cuchara Sabrosa. Hoy os traigo unas ricas anguriñas y para realizarla necesitaremos los siguientes ingredientes. 2 guindillas, 2 ajos picados, 200 gramos de anguriña, aceite de oliva y sal al gusto. Lo primero será poner una sartén con un chorrito de aceite de oliva y doramos los ajos juntos con las guindillas. Cuando esté dorado añadimos las anguriñas, rehogamos y ponemos sal al gusto. Sabremos que están listas cuando adquieran un color más blanco y estén más enteritas. Están súper deliciosas y son perfectas para un picoteo de navidad o como relleno de unos canapés. Si os ha gustado la receta no dejéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en la siguiente receta.